Como ustedes lo escucharon hace un momento en Chilapa, están muy pendientes. Los indicadores, aun cuando siguen siendo muy preocupantes, han disminuido. Yo creo que la parte que más ha disminuido contra el 2017, contra el 2018, es Chilapa, pero sigue habiendo. Y hay que buscar la manera de cómo disminuirlos. Por eso siempre los de las reuniones y los grupos de estrategia... El mando único no va a resolver el problema de la violencia. No lo va a desaparecer. Pero por supuesto va a ayudar para que exista una coordinación más precisa. Puesto que ya no habrá en la ruta que estamos con policías municipales. Los policías municipales buenos, hay que incorporarlos a la policía estatal. Cuando me refiero de buenos, son los que cumplan con los requisitos de confianza. Respecto a la doctora, he estado hablando sobre el tema reiteradamente con el fiscal. El fiscal personalmente está llevando al asunto. Yo espero que entre hoy y mañana pueda haber alguna información de las líneas de investigación que se tienen, o bien de la localización de quienes fueron los responsables de este asesinato, que a mí también me indigna y que estoy comprometido, junto con la fiscalía, de que se resuelva. ¿Aún no hay ningún resultado? ¿Aún no hay ninguna línea de investigación? Sí, sí las hay. Sí, sí las hay. Sí, sí les puedo asegurar que sí las hay. Y seguramente hay una muy fuerte. Hay una muy fuerte, pero seguramente mañana tendrá que hacerse por parte del fiscal. Este día él está en Acapulco también haciendo personalmente las diligencias. Sobre este mismo tema de seguridad, en Acapulco ha incrementado los hechos violentos. Se ha hablado de la obligación del Estado también de proporcionar seguridad a Acapulco. Entonces, ¿cómo lo va a atender el gobierno del Estado? Yo creo que hay que ubicar cada uno de los temas. En ocasiones en Acapulco disminuye y a veces se va. Habría que ver el indicador ya sumado al mes. Yo no creo que el tema de Acapulco sea el más grave del Estado, subrayo. Yo creo que hay lugares en donde sí se está moviendo. Pero claro, cuando hay un homicidio que causa una sensación de indignación como este, por supuesto que yo creo que sí hay un problema muy serio. Yo creo que hay que estar muy atentos en el tema de Acapulco. El de la doctora, el de la doctora, el de la doctora. Los demás municipios que son violentos. Oiga, sobre lo del mismo lado. Gracias. Terminamos, gracias.